Colectivos y familiares de desaparecidos marcharon en la Ciudad de México para exigir a las autoridades que continúen con las investigaciones para encontrar las personas de las que no se sabe su paradero. Entre ellos estaba Leticia Paredes, una madre que busca a su hijo, quien desapareció en 2018 tras ser deportado en Estados Unidos a México. Mi hijo fue deportado y lo deportaron por Nuevo Laredo. Llegó el día 3 de agosto y el día 4 en el trayecto de la casa del migrante en Nazareno a la terminal de autobuses, desapareció. A la manifestación pacífica que culminó frente al Palacio Nacional, se unió también Francisco Javier López Villalobos, quien busca a su yerno, Rolando Ruiz Arguello, desaparecido el pasado 17 de agosto en Ciudad de México y estaba repartiendo información y panfletos para ampliar la búsqueda. No solo es mi yerno, es como mi hijo. Y veo a mi hija angustiada, veo a mi nietecito de 10 meses y no, 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 no alcanzo a dimensionar todavía esto, pues toda la familia está consternada, todos estamos quebrados porque, pues toca, ¿no? La parte más vulnerable que puede tener uno que es la familia. México vivió una grave tragedia de desaparecidos con más de 90 mil casos desde 1964, año en el que comenzaron los registros. No obstante, Janet Gutiérrez Rodríguez, integrante del colectivo Sigo Tus Huellas hasta encontrarte, este número podría ser mayor. Durante los últimos ocho años, pues te podrá decir que de estos 90 mil registrados, hablaríamos que existirían unos 30 mil que no son registrados, tan solo te hablo de mi colectivo. Recalcó que la mayoría de los que no se denuncian es porque las familias tienen miedo, ya que son amedrentadas o amenazadas por grupos delictivos, quienes les dicen que desaparecerán a más familiares.